Vamos a ver ahora de los Midachi. El trío vino a Carlos Paz hace del 94 que no estaba en la villa. Nos cuenta todo. ¿Va a haber una pelea con Flavio Mendoza? Me parece que sí. ¿Y sabés por quién se van a pelear? Fijate en la nota, Susana, cuando la presentes, porque hay una rubia que disputa el amor de los Midachi y de Flavio Mendoza. Bueno, a ver, vamos a escuchar la nota, dale. Los Midachi, felicitaciones. 37 años no es nada. Arrancamos con todo. Vamos a cumplir 37 en julio. Estamos en 36. Estamos en 36, pero bien, mirá, impecable. ¿Cuánto es el 94 que no venían acá los padres? Impecable lo conducimos nosotros. Me gusta, pero también con Susana, los casados, por favor. Claro, impecable. Ahí está. Impecable. 94, temporada completa. Después estuvimos acá el año pasado, pero el 94 en el Teatro del Lago. Nos vinimos por primera vez acá en el 84. Como decían, son cordobeses porque están haciendo un éxito increíble. Una camionetita en una combi que tenía un gusanito dibujado. Y vinimos con toda la esperanza de tres pibes jóvenes, que ya no lo son, a romper todo. Y nos fue muy bien. Así es, bueno, mirá todos los años que han pasado. Lo que pasa es que hicimos una tapa para la revista Libre, que ya no es chiste más. ¿Es una Mirta como es con los artistas? Sí, claro. Aparte era un programa en vivo donde vos podías publicitar los shows. Era lo mejor que teníamos. Era ir a los almuerzos de Mirta, fue vender entradas. Y aparte ella te bendecía. Ella iba a todos los espectáculos cada noche. Nos fue a ver a nosotros. Mirá, Carlos Paz, por favor, venía a ver. Quieres venir, ¿eh? Hace mucho, hace 35 años que no viene y quería venir. La vamos a buscar y la traemos a caballito. Pará, pará, me gusta, bien. La vamos a buscar. Mirta fue prácticamente la única artista, digo, dígame cimiento, que se hizo, pues una señora mayor, con muchos años, de profesional. Hizo mil kilómetros en autito, fue y volvió el otro día para festejar los 35 años de Mirachi. Mirta, para nosotros, es todo. Una madrina. Una madrina. Después de haber ido al primer programa de Mirta, empezamos a vender muchas entradas, así que siempre un agradecimiento para ella. Ustedes se llevan muy bien, sin embargo, están en veredas supuestas en la política y, sin embargo, hay convivencia. ¿Cómo es esto? ¿No se habla de eso? Lo que vos dijiste. Lo que vos dijiste. Se puede. Que hay convivencia. Exactamente. ¿Se habla de política o no? Nosotros hablamos de lo que queremos. Nosotros no tenemos problemas. Está muy bien de ustedes eso, ¿verdad? Nosotros nos llevamos hace 40 años. ¿Vos te parece que podemos tener problemas porque sea presidente uno u otro? No, para nada. Hemos pasado todo, ¿no? Desde el inicio de la democracia, que casi comenzamos también nosotros, hasta esta realidad, que siempre hay que superar, siempre hay que trabajar. A todos les digo, ojalá que puedan sostener el trabajo que tienen y hay que soñar para adelante. Siempre. Y hacia allá vamos.